Hola que tal amigos, bienvenidos a otra entrega de novelas y series turcas en español. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. El resentimiento entre Reyyan y Miran ha terminado y su amor continúa más fuerte que nunca. Pero vemos que poco a poco Dilsa está siendo un obstáculo para este amor. Vimos que en el capítulo anterior Dilsa quiso darle una cachetada a Reyyan, pero Miran no permitió que ella la golpeara. Pero lo más importante de todo es esto. Miran está dándose cuenta poco a poco cuál es la verdadera cara de Dilsa. Vemos que a pesar de todo lo que pasó entre Reyyan y Miran, ellos deciden comenzar de nuevo. Y en esta escena del capítulo anterior, Reyyan le pidió a Miran que perdone a Azize. Y Miran dijo que sí la perdonará. Se espera que en los próximos capítulos Azize y Miran tendrán una reconciliación entre abuela y nieto. Y creo que en este perdón de parte de Miran será una razón más para que Azize defienda la paz y la tranquilidad de Reyyan y Miran. También los disparos que se escucharon en la habitación donde estaba Azize hicieron que Azhar y Nasú corrieran a ver si le pasó algo malo a Azize. Pero no pasó nada, porque así se disparó al aire para ver si su hijo la quería realmente. En el próximo episodio, Dilsa tendrá miedo de perder a Azra. Todos nos dimos cuenta de que Azra es la hija legítima de Fusun. Y veremos que en los próximos episodios Fusun se dará cuenta de este hecho. Y Dilsa perderá el control porque no aceptará que Azra es hija de Fusun. Así que habrá un posible enfrentamiento entre Fusun y Dilsa. Pero yo quisiera ver sus opiniones sobre estas y otras escenas en los comentarios. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.